Bueno, primero, bueno, presentaros que ya Iñaki ha presentado muy rápidamente lo que es VirtualWare, la empresa que fundamos ya hace, ahora dentro de poquito va a ser 15 años. Y segundo, bueno, fundamentalmente os quiero trasladaros, quiero hablar de algo que hemos, bueno, una tecnología que acabamos de desarrollar, acabamos de patentar y que estamos poniendo ahora en el mercado y que tiene que ver, bueno, y que tiene una aplicación directa en lo que tiene que ver la mejora de los procesos, más que de diseño, de la revisión del diseño de productos, ¿de acuerdo? Bueno, yo os mostraré un pequeño vídeo con el que espero que entendáis perfectamente la tecnología de la que estoy hablando. Primero, bueno, Iñaki ya lo ha comentado, somos una empresa, un grupo empresarial, la VirtualWare Group, que nacemos en el año 2004. Concretamente nos fundamos en diciembre, en el 2003, pues decía que ahora hacemos 15 años. Somos algo más de 60, unas 72 personas ahora dentro del grupo y el año 2017 cerramos un año con 5 millones de euros de facturación. Tenemos nuestra sede aquí al lado de Bilbao, en Basauri, los tres cuartes, donde desarrollamos todo lo que es proyectos y todo lo que es el producto. Y oficinas comerciales, una pequeña oficina más grande en México, en Ciudad de México, y oficinas comerciales en Madrid, en Londres y ahora desde hace poquito tiempo en Toronto. Nosotros somos una empresa especializada en tecnologías inmersivas, tecnologías interactivas. Nuestro expertise proviene del conocimiento del computer graphics, de los gráficos por computador, y lo que llevamos son 15 años aplicando estas tecnologías a diferentes sectores, diferentes ámbitos de mercado, generando soluciones para nuestros clientes, clientes del ámbito empresarial, de diferentes sectores. Hoy, como os decía, os voy a hablar de una tecnología y de un sistema que hemos desarrollado y que nos está permitiendo diseñar o crear soluciones que ayudan a las empresas, fundamentalmente a los fabricantes de producto o IEMs en diferentes ámbitos, a mejorar sus procesos, su proceso de revisión del diseño del producto. Respecto a qué es un proceso, que muchos probablemente lo conocéis, de revisión del producto, aquí hablamos de tratar a través de los procesos de revisión del producto, tratamos de confirmar las especificaciones, especificaciones ya sean internas en nuestro desarrollo del producto o especificaciones que nuestro cliente tiene cuando desarrollamos producto para él. A través de esas confirmaciones lo que tratamos es de identificar de manera temprana los errores, de establecer prioridades. Una pequeña gráfica simplemente que trata de decir que, al final, cuanto más tarde encontremos un error cuando diseñamos un producto, mucho mayor va a ser el coste que vamos a tener que asumir para hacer modificaciones. Cuando hablamos de utilizar tecnología de realidad virtual, de utilizar tecnologías inmersivas en los procesos de diseño del producto, no estamos hablando de algo que hayamos inventado nosotros o que no se esté haciendo ya desde hace muchísimos años. Lo que veis hay, bueno, es una mezcla, pero es un sistema de realidad virtual, es un sistema tipo CAVE, CAVE, es un sistema, las primeras CAVE se crearon en los años 80-90, con tecnologías mucho más rudimentarias de las que podemos disponer ahora, pero ya en los años 80-90 se empezaron a instalar los primeros sistemas CAVE, que eran sistemas inmersivos que lo que permitían era, a través de una conversión de los ficheros o de los sistemas CAD que utilizamos para diseñar el producto, llevarlo a un sistema virtual de manera que pudiéramos tomar ciertas decisiones delante del sistema virtual, estando delante de lo que iba a ser nuestro producto. Es decir, antes de hacer una sola hora de fabricación, de preserie, hacer una maqueta física, lo llevábamos a un espacio virtual donde íbamos a ser capaces de tomar ciertas decisiones. Eso se estaba haciendo, se está haciendo todavía en algunos casos, y tenemos, por ejemplo, GEMS de automoción, que tienen sistemas de estos en todas sus sedes donde diseñan producto. Hace unos años ya apareció la tecnología de realidad aumentada y se empezaron a utilizar sistemas diferentes, sistemas de realidad aumentada para hacer, para lo mismo, ¿no?, para tratar de generar visualizaciones de producto. Y ahora, con la aparición en los últimos años de los nuevos dispositivos de bajo coste, fundamentalmente cascos de realidad virtual, H&D, etc., lo que empezamos a encontrarnos ya son sistemas de realidad virtual que nos permiten simular productos que todavía no hemos fabricado y tomar decisiones de manera grupal en una sala a escala real de lo que va a ser nuestro producto, ¿vale? Esto es una imagen de un proyecto que presentó Audi hace no mucho tiempo, utilizando tecnologías que, en este caso, compiten con lo que yo os voy a contar ahora. Bueno, ¿qué es lo que tenemos respecto a la tecnología? Lo que existe actualmente, cuando queremos generar espacios de realidad virtual grandes, donde podamos colocar de manera virtual nuestro producto a escala real, lo que tenemos es sistemas ahora mismo en el mercado. OptiTrack es un fabricante americano que desarrolla un sistema de tracking. Un sistema de tracking no es más que un sistema que nos va a permitir posicionar al usuario de manera unívoca dentro de un espacio físico. Y utiliza sistemas de tracking de los que veis en la pantalla. Utiliza sistemas de cámaras y, a partir de una serie de elementos que el usuario dispone en su cabeza o en las manos o lo que sea, el sistema es capaz de trackear y saber dónde está en cada momento el usuario. A partir de ahí, el sistema de realidad virtual es capaz de colocarnos en un escenario totalmente sintético y somos capaces de ver lo que queremos ver y tomar ciertas decisiones. Nosotros lo que hemos desarrollado es una tecnología que hemos patentado, que la llamamos Enmerso, y que es una tecnología que nuestra patente lo que hace es, precisamente, cambiar el sistema que habéis visto anteriormente. Lo que hacemos es, en vez de tener las cámaras en techo, vamos a poner las cámaras en el usuario y vamos a poner una serie de marcadores en el techo. Eso es lo que nos permite, de una manera muy, muy sencilla, es que la computación o el cómputo de la información de dónde está cada usuario se haga en la máquina que tiene cada usuario. De esa manera, eliminemos un cuello de botella que tenemos con los sistemas de cámaras en techo que tiene que ver con que tenemos muchos usuarios y mucho espacio y muchas imágenes que tenemos que computar en un solo PC. Con eso, lo que estamos consiguiendo con nuestra tecnología es generar sistemas, salas de realidad virtual donde no tenemos límite de espacio, podemos utilizar o generar salas de cualquier tipo de espacio, por lo tanto, cualquier producto que vayamos a desarrollar podríamos verlo a escala real. Y no tenemos límites de usuarios, podemos tener el número de usuarios que queramos dentro de esas salas estableciendo o conviviendo en un solo escenario virtual. ¿Cuáles son algunos de los ámbitos donde las estamos utilizando, donde empezamos a trabajar con estos sistemas y donde cada vez, desde luego, nosotros tenemos claro y lo estamos viendo ya, que vamos a verlas más? Bueno, la primera, lo que os estoy contando, ya os voy a contar un caso y cómo estamos trabajando. Segundo, marketing, showroom de productos, es decir, en algunos casos, y no sé si habéis escuchado hablar, últimamente hay mucho movimiento, por ejemplo, en el sector de retail, del ámbito de la automoción, y cada vez se dice que los concesionarios en el futuro no van a disponer de vehículos físicos, sino que vamos a tener vehículos virtuales que vamos a poder configurar a nuestra medida y vamos a poder verlos antes de comprarlos y adquirirlos. Bueno, pues este tipo de tecnologías son las que estamos empezando a ver ya en algunos casos y vamos a ver en esos retailers de automoción. Training y entrenamiento de equipos, imaginaros poder recrear lo que va a ser nuestra fábrica en realidad virtual y poder tener a nuestros equipos trabajando ya y entrenando de manera coordinada en sistemas de realidad virtual previo a que pongamos en marcha, por ejemplo, la fábrica o la planta que vamos a construir, ¿de acuerdo? O lo que tiene que ver con sistemas de revisión del diseño. Y aquí voy a entrar muy rápidamente y os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis cómo estamos trabajando con empresas, en este caso con OEMs, que quieren adoptar esta tecnología para introducir dentro de sus equipos de desarrollo y diseño de producto y prototipado, introducir estas tecnologías y que forme parte de su workflow. Lo que estamos trabajando es, fundamentalmente estas empresas trabajan o trabajáis los que estéis en el ámbito o que estéis desarrollando producto en herramientas tipo CAD, ya sea SolidWorks, herramientas de Autodesk, CATIA, cualquier sistema CAD donde vamos a diseñar nuestro producto. Nosotros automáticamente a través de dos herramientas que no son nuestras, sino con las que trabajamos y colaboramos, que son Unity y Pixit, automáticamente somos capaces de importar esos elementos o esos diseños con los que estamos trabajando desde nuestros equipos de diseño y prototipado y automáticamente nos los llevamos a nuestra sala de realidad virtual. En un proceso que no tiene por qué durar más de 20 minutos, nuestro equipo de diseño de prototipado es capaz de traer a esta sala el vehículo que está desarrollando o el elemento que está desarrollando para revisarlo, andar alrededor de él, introducirnos dentro y tomar decisiones previo a hacer cualquier tipo de avance en el diseño del producto. Os voy a enseñar un pequeño vídeo donde lo que tenemos, bueno lo que estáis viendo, lo vais a ir viendo en diferentes pantallas, la parte de la imagen real es la sala, es una sala que tenemos en nuestras oficinas, es la primera que hemos montado, son 115 metros cuadrados de realidad virtual donde podemos tener el número de usuarios, ahora mismo hay seis equipos para poder tener seis personas a la vez interactuando con el entorno que generemos. El modelo que estáis viendo es un modelo traído automáticamente a AutoCAD, es un vehículo donde lo que estamos haciendo es explorando, esta es la forma de explorar, nos vamos a mover en la sala de manera totalmente libre y vamos a ser capaces de ver el vehículo, de quitar ciertas partes, de interactuar sobre él y en el caso que fuera necesario de tomar decisiones respecto al diseño o a lo que fuera. Insisto, no tiene límites de espacio, escala muy bien en espacio porque tenemos un sistema en techo que escala muy bien económicamente en cuanto aumentamos el espacio, y nos permite colaborar, interactuar, etc. Solo os puedo traer un vídeo, lógicamente, desde luego os invito a todo el que esté interesado, estamos muy cerquitos de aquí en Bilbao, en Basauri, tenemos ahí un demostrador, este que estáis viendo y desde luego el que tenga interés en conocer esta nueva tecnología, está invitado a acercarse. Y sin más, muchísimas gracias y a lo que necesitáis. Gracias. Martín, es el director general de ABB Robótica España. Sergio lleva casi 20 años trabajando en el ámbito de robótica. Es una persona con tantos años de experiencia, seguro que nos puede comentar cómo ha ido evolucionando esta tecnología. Además, esos años de experiencia le han llevado también a estar en la Junta Directiva de la Asociación Española de Robótica y Automatización de Tecnologías de Producción, lo que nos da una idea del prestigio que tiene Sergio dentro del ámbito de la robótica. La robótica vuelve a ser una tecnología que, si bien puede parecer madura por los años en los que llevamos conviviendo con robots, seguro que van apareciendo tecnologías sensóricas, nuevos modos de trabajar, robótica colaborativa, o sea, temáticas o entornos que hacen cambiar otra vez la forma de trabajar y que nos obliga a estar atentos a los avances que desde ABB Robótica España se van teniendo. Sergio, como quieras. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por compartir este rato con nosotros. Tengo unos 20 minutos, que creo que será un poquito menos, porque estamos en la zona peligrosa, ¿no? A esta hora ya veo algunos dientes por ahí, así que voy a ir rápido, pero con algo muy interesante. Como bien decías, vamos a hablar un poco de robótica, pero no solo de robótica. Vamos a hablar de robótica y de sensórica y de digitalización y de metrología y de la nube. En 20 minutos, así que prepararos, ¿no? Que vienen curvas. Cuando hablábamos de Industria 4.0, hablamos de todo un conjunto de tecnologías que hacen moverse la economía, las empresas hacia una nueva curva que demuestra una nueva manera de trabajar. Pues hablamos de un movimiento que da cierto vértigo, ¿no? Porque no solamente cambias tu equipo o no solamente cambias tu proceso, sino que cambias tu compañía, cómo trabaja tu compañía desde un punto de vista digital. Bien, hay ciertas compañías que evolucionan más rápido que otras o ciertos segmentos, como por ejemplo la banca, y hay otros en los que, pues bueno, vamos un poquito más lento, ¿no? En sectores industriales, como por ejemplo Food & Beverage o por ejemplo las Utilities. Hemos visto antes un ejemplo en la sesión anterior. Pero que todos estamos destinados a pasar a ese nuevo orden global que es la digitalización. No solo de la producción, sino también del funcionamiento de los procesos. Para eso, si miramos en el cóctel de tecnologías, vemos que hay ciertas tecnologías viendo sesión tras sesión y ponencia tras ponencia, ¿no? Hemos hablado de la sensórica, hemos hablado de la robótica, hemos hablado de esta lista de tecnologías que son las que hacen que todo sea de verdad exponenciado. Y cuando vemos que queremos buscar un resultado y obtener algo que de verdad aporte valor, lo que vemos es que lo que aporta valor es todo el conjunto. Bien, por el hecho de tener un robot, no convierto mi empresa en digital. De aplicar la sensórica, no la convierto en digital. Es cuando uno, robótica, sensórica, la nube... Bien, cuando uno todas estas tecnologías para darle un sentido a, como yo entiendo, mi entorno de manufactura o mi entorno de servicio. En nuestro caso, el caso de ABB, ese entorno en el que confluye la información se llama ABB-Ability. Bien, ABB-Ability es esa nube, bien, es una nube abierta en la que podemos conectar vuestras propias nubes o un computador Edge allí al lado de la instalación. Es donde está la inteligencia que tienen nuestros productos y donde nuestros productos se conectan para dialogar con otros productos. Esa red, entre comillas, red social de robots, en las que nuestros robots hablan entre ellos para ver cómo está funcionando un proceso u otro en otra planta de producción y donde obtenemos esa información para autoajustar según qué procesos. Robots, motores, bien, cualquier parte del porfolio de ABB. Así que, cuando hablamos de robótica y de mi experiencia en robótica, pues vuelvo a ser un aprendiz otra vez, porque el robot no es lo único importante, bien, es una parte de ese ecosistema que es la tecnología digital. Hablamos del robot y del software y del equipamiento y de todo ese conjunto. Entonces, os he traído un ejemplo de metrología, bien, de cómo utilizamos la robótica para captar la información de un producto, de una pieza que estamos produciendo y generar un gemelo digital de esa pieza, bien, de manera que podemos lanzar mediante un sensor de luz blanca, esa nave espacial que parece que esté ahí en la muñeca del robot, ¿no? Pues esa nave espacial es esa lanza, luz blanca estructurada, una luz blanca con ciertos parámetros, lanza, recupera la proyección, ¿no?, que sí está reflejando en esa pieza y lo recupera con una calidad metrológica, entre 10, 15, 30 micras, depende de qué superficie queramos medir. Es decir, que tenemos un escáner 3D sobre el cual podemos medir con las precisiones que nos demanda la industria. Si somos capaces de sacar esa foto y de tener un gemelo digital, a partir de ahí podemos empezar a medir, a comparar y no solamente a medir las RPS o los puntos de control de la pieza, sino a medir la superficie o a medir qué ha pasado en esa superficie, ¿no? Si hemos soldado sobre ella, ¿dónde ha quedado ese cordón de soldadura esta? ¿Dónde toca? ¿Se han producido proyecciones? ¿Se ha dilatado, se ha torsionado la pieza? Cosas que con los sistemas metrológicos actuales o recientes, pues se nos hace muy difícil medir tantos parámetros de nuestras piezas de producción. Se nos hace muy difícil porque también es lento, ¿no? Si quiero medir muchos parámetros, pues lo que sucede ahora en la industria es que medimos, pues, un cierto número de piezas cada turno o un cierto número de piezas cada palet. Pero si soy capaz de que el robot vaya al proceso de producción y mientras está soldando, mida a la velocidad de producción. Cada 20 segundos sale una pieza. Bien, los que estáis, por ejemplo, en el sector de la automoción sabéis que es un tiempo entre 20, 30, 15 segundos. Ahí es cuando salen las piezas, ¿no? Como churros. Pues cada 15 segundos deberíamos ser capaces de medir y con flexibilidad para medir el 100% de la calidad de las piezas que estamos produciendo y con la calidad que nos exigen aguas arriba. Bien, pues ese era uno de los retos que nos encontrábamos en la industria y así es como lo hemos resuelto. Lo hemos resuelto, a ver si se lanzó el vídeo, bien, con una robótica a la que le hemos acoplado un sensor 3D y la hemos convertido en diferentes máquinas de medir. Un robot solo, en el que yo le digo mide estas piezas programándolo, o una célula de metrología, como si fuera un laboratorio de metrología en la que el operario introduce la pieza, selecciona medir y el robot auto genera trayectorias para medir. Lo hemos generado también en forma de un paquete funcional. Está este laboratorio que es cerrado y que irá muy bien en la mayoría de industrias, pero ¿qué le pasa a la industria que suelda o que corta? Pues que su instalación es particular, propia de su proceso. Así que lo hemos convertido en un paquete funcional de diferentes rangos, alturas, medidas para que se pueda medir. Y por último estamos trabajando en esto que veis aquí, medir toda la carrocería en movimiento durante la cadena de montaje para medir esos flash and gaps, esas torsiones, desviaciones, que no queremos que pasen ni por calidad ni por seguridad, pero tampoco por estética, ¿no? Cuando recibo mi coche nuevo que esté la portada, me toca, que toque y esté planito y tal. Pues ese tipo de procesos es lo que hemos conseguido con esta tecnología. Bien, es decir que el robot es importante, en este caso el robot mueve un sensor, mueve un sensor que lo que hace es captar la información de la pieza y la lleva a la nube. Sería el escalón final, ¿no? del Big Data. Y en esa nube somos capaces de comparar esa información que hemos obtenido con lo que queríamos obtener, con la información real. Y compararlo, pues no encaja del todo. ¿Vale? Y a partir de aquí genera automáticamente un report para que el responsable de operación, no el de calidad o no el de ingeniería, el de operación, sepa cómo, el de producción, sepa cómo ajustarlo de nuevo para que vuelva a producir. Perfecto. Un poquito más allá. Oye, y si somos capaces de sacar esa información y sabemos dónde falla y sabemos que el cordón de soldadura tiene que hacerse un poquito más lento porque estoy quemando la pieza, ¿por qué no se lo digo al robot que lo haga? Ahí es donde estamos ahora. Bien, imaginar un proceso en el que hay un robot cargando piezas en una máquina de corte láser y está haciendo un taladro. Bien, entonces vamos cargando y, bueno, pues hay cierto problema o en la estampación o en el utillaje o en la posición final que hace que ese taladro vaya apareciendo 0,1 milímetros más arriba. Y en la siguiente 0,12. Y en la siguiente 0,13. ¿Cuándo nos daríamos cuenta de qué sucede ese error? Pues cuando al final del turno miramos alguna pieza y tenemos el 50% de las piezas fuera de tolerancia. De esta manera es pieza a pieza. Sale la pieza, la medimos, se ha desplazado 0,12 en y con tal inclinación. Enviamos esa información a la máquina de corte para que la vuelva a hacer el corte en la posición que toca. De manera que pieza a pieza vamos optimizando el problema. Todo eso está en la nube, en nuestro Heavy Viability o en vuestra nube o en vuestro sistema que tengáis para gestionar los datos. Lo importante de esto es que ese conocimiento queda en esa nube para que el resto de robots también aprendan cuando pase esto. Yo sé que en aquel robot que estuvieron soldando, que se descolgaba el cordón, tocaron esto. Por inteligencia artificial, por machine learning, por modelos de comparación. Uy, a mí me puede estar pasando lo mismo. Puedo aplicar esto. Y eso que parece tan sencillo y trivial, pues es hacia dónde se está moviendo todo esto. Esto es una manera autogestionada de control de calidad o de gestión de calidad. Todo esto nació de los requerimientos del mercado. Y requerimientos del mercado, pues hay diferentes necesidades de medir. Cuando hago un prototipado, necesito algo para medir poquitas piezas, poca velocidad. Cuando hago una preproducción, bueno, ciertos, depende del segmento, pero eso está en amarillo. Hay unos requerimientos u otros. Cuando hago el ramp-up, sobre todo me interesa el control de los utillajes para que todo salga correctamente. Cuando hago producción en masa, pues que aquello tire. Entonces, ¿hacia dónde nos decantamos? Pues, oye, hay que decantarse hacia un control total en todos los aspectos. Por eso nos decidimos a utilizarlo con un robot. Bien, porque un robot es asequible, fácil de utilizar, es flexible, es móvil, ahora es colaborativo también. De manera que nos permite, de verdad, aportar valor desde el punto de vista de máquina a algo tan serio como es el control, la gestión de la calidad. Bien, y por eso diseñamos este tipo de soluciones. Bien, entonces, no solamente es digitalizar la pieza, sino que es vivir digital, digitalizarlo todo. Por eso también pensamos, quien vaya a utilizar esta célula o este sistema de medición no tiene que saber de robótica. Tiene que saber de producir o tiene que saber de medir. Por eso tenemos un modelo digital en 3D de las células que producimos para medir. De manera que yo puedo ir, utilizando el mouse, utilizando la tableta, a escoger cuál es la pieza que voy a medir, cuál es el robot, cuál es la trayectoria. O simplemente decirle, quiero medir esta pieza, generame la trayectoria para estos puntos. Bien, de manera que se acabó el... no damos cursos de programación de robótica para quien va a utilizar este tipo de células. Bien, enseñamos cuál es el entorno de producción a partir de sus necesidades. Y un poquito más hacia lo digital, pues, bueno, aquí simplemente unos ejemplos, ¿no?, de lo que captamos y de que sea muy sencillo de entendernos. Si vemos una banderita verde o roja, sepamos cuál es la parte que está fallando. Bien. O, por ejemplo, lo que os comentaba del cordón de soldadura, ¿no? Ese cordón que está uniendo una pieza, probablemente sea una pieza de seguridad. Tenemos que asegurar que el cordón de soldadura empieza en esta cota, acaba en esta cota, tiene tal anchura de cordón, es continuo, no ha producido quemadura ni proyecciones, así que todo ese estudio tiene que salir de esto de aquí. Pero lo que más me interesa es esta araña que veis aquí, esta estrella. ¿Cómo tiene que ser un sistema de metrología? Pues tiene que ser un sistema flexible. Yo, pues bueno, tengo esta instalación, que adquirí su momento para medir soldadura, pero es que ahora necesito otra cosa. Necesito medir o hacer ingeniería inversa, simplemente captar para que mi departamento de ingeniería adapte o medir las arrugas en una fabricación de fibra de carbono. Lo que hemos convertido a esa célula también es un conjunto de apps, ¿no? De aplicaciones como las que podemos tener en el móvil. Pues me descargo la funcionalidad de medir arrugas. Clic, se descarga el robot y ese robot que medía soldadura ahora es experto en medir arrugas. Experto porque también el resto de robots ya han dicho cómo se miden las arrugas. ¿Cuál es la inclinación? ¿Cuál es la posición? ¿Tengo que estar cerca? ¿Tengo que estar lejos? Entonces no es solamente crear digital, operar digital, sino también convertir en digital la célula y que tenga una nueva vida descargándote esa aplicación. Bien. Ejemplos. Si hay alguien que suelda por aquí, supongo que podrá explicar mejor que yo qué es todo esto, ¿no? Continuidad, discontinuidad, dónde empieza el cordón, dónde acaba. Bien, así que para acabar, y no la voy a leer toda porque hay muchas cosas. Temas críticos cuando hablamos de robótica. Facilidad de utilización. Y cada vez más colaboración. Por eso decidimos que de todo el porfolio de ABB, pues la robótica era el ideal para cubrir este tipo de soluciones. Flexibilidad. El mundo de las aplicaciones, ¿no? Poder convertirlo, poder mover fácilmente, bien, que no sea un activo que se me queda muerto allí cuando me acaba el proceso productivo. Bien. Un único sitio de compra. Bien. ABB. Todo el contenido sea ABB porque lo que nos interesa también es adaptarnos a la necesidad o al reto que nos propongáis. Así que ser muy ágiles, muy flexibles. Bien. Digitalizar. Ya os he dicho digitalizar la célula, la pieza, el entorno, el training. Y velocidad. Velocidad más como servicio de la célula. Bien. Pues yo quiero medir rápido, cada 15 segundos. Y todas las piezas. Y quiero el report hoy. Porque sé que el consumidor de mis piezas, que es S.O.I.M., en el caso del automóvil, o yo mismo, necesita reaccionar muy, muy rápido. Porque si tengamos todo un palet de piezas que no son correctas, pues estoy sufriendo y estoy comiéndome el tiempo de producción, que es mucho dinero. Bien. Y hasta aquí. Hasta aquí todo esto. Así que muchas gracias. 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 El Casco, Sergio, por tu exposición. Pasamos a hablar de la tercera tecnología habilitadora de fabricación aditiva. Para ello contamos con Fernando Barri. Fernando es socio y fundador de Optimus 3D, empresa que arrancó en el año 2014. Fernando viene de trabajar, de tener una amplia experiencia de innovación, de trabajar en empresas de automoción y aeronáuticas, en una recuerdo Mercedes, en Volkswagen y también en Arnova, que decidió emprender, arrancar el camino de ser empresario junto con otros socios y montar esta empresa. Empresa a la que felicito porque acaba de inaugurar en el edificio de 5 del Parque Tecnológico de Miñano sus nuevas instalaciones, después de haber pasado unos años incubado en Vicaragua. Una muy buena trayectoria y, si mal no recuerdo, en vuestra inauguración comentabais que habíais conseguido ya trabajar con más de 170 clientes, con lo cual seguro que nos puede contar un montón de casos prácticos de aplicación de tecnologías de fabricación aditiva en resina, en plásticos y también en materiales metálicos que vienen desarrollando desde hace unos cuantos años. Fernando, buenos días. Muy bien, de guardión, Dan Oric, Esquerda Cascoñaki, una presentación completísima, con lo cual omito más detalles. Me gustaría, como objetivo de hoy, dejar un par de datos importantes claros en la audiencia y a poder ser en nuestras empresas. La fabricación aditiva tiene una parte de burbuja informativa que hay que intentar eliminar porque eso es realmente contraproducente para todos aquellos que estamos intentando trabajar en llevar soluciones reales a clientes reales. Y eso es algo realmente complicado. Cada uno de los casos que hemos atendido, como decía Iñaki, llevamos más de 170 clientes, lo que significa más de 4.000 casos resueltos, porque cada pedido de cada cliente es un caso nuevo a resolver. Lo que nos gustaría es dejar claro hasta dónde llegamos, hasta dónde no llegamos y mostraros también algunos casos de éxito. Desgraciadamente, no todos los casos de éxito son publicables. La confidencialidad con nuestros clientes nos obliga a respetar cierta confidencialidad, que siempre la vamos a mantener. Y hay otras veces en las que podemos mostrar algunos casos y son los que veréis hoy. Por ello, brevemente, tras la introducción de Iñaki, pues simplemente que conozcáis la trayectoria que hemos tenido. Empezamos hace, va a ser ahora, en febrero, cinco años, en el semillero Vicaraba, con una máquina de polímeros básica. Fuimos evolucionando a metales, fuimos adquiriendo tecnologías innovadoras y punteras como Mutiet Fusion, que equivale a, bueno, sintetizado láser de polímeros. Entró en el capital de la empresa RPK en el año 2017, el año pasado en julio, con lo que nos permitió ampliar y organizar las nuevas instalaciones en las que ya estamos pensando en producto final. Estamos olvidando todo lo que es prototipado, que también hoy en día es parte de nuestro producto, pero que deberíamos de olvidar, porque el siguiente paso a la fabricación aditiva, más allá del prototipado, está en las funcionalidades. Y está en las funcionalidades que se han diseñado desde el punto de vista de la fabricación aditiva. Esto quiere decir que, como anteriormente quizás habéis oído en otras ponencias, hay que diseñar para fabricar en aditiva. Y eso nos permite nuevas soluciones que no son convencionalmente conseguibles. El nuevo paradigma de la ingeniería. Esto es lo que estamos intentando trasladaros. El nuevo paradigma de la ingeniería que se presenta gracias a la limitación casi inexistente en las fabricaciones aditivas de geometrías. Hay algunos límites, por supuesto, muchos de ellos van enfocados por el tamaño, otras veces son espesores de pared, otras veces son temas mecánicos, pero sí que tenemos hoy en día un abanico de posibilidades encima de la mesa, porque estas tecnologías ya están, son tecnologías maduras. En Optimus 3D todas las tecnologías que tenemos son tecnologías que hemos consolidado y hemos gestado como maduras. Es decir, que hoy en día permiten producto final, en mayor o menor medida. Lo que no trabajamos nosotros actualmente es con ningún equipo ni ningún material que no dé producto final. Exclusivamente eso lo utilizamos para formación. Con lo cual, el paradigma de la ingeniería que muchas de las empresas de software punteras en el mundo están ya desarrollando para ello, como NetFab, Materialize, NX, todos ellos que disponen ya de módulos específicos para poder generar nuevas geometrías de una manera mucho más sencilla. Pero mucho más sencilla pensando solo en la funcionalidad. Es decir, yo, como veis en la imagen de la izquierda, tengo una geometría diseñada para mecanizar, muy bien diseñada, pero para mecanizar, y consigo una geometría en el lado derecho de la pantalla mucho más ligera, exactamente igual de resistente y de funcional, y en el caso de la fabricación aditiva mucho más económica. Cuanto menos material aporto, menos coste tiene la pieza. Por dos factores muy importantes. Por el material que deposito y, por supuesto, por el tiempo de máquina, que suele ser el mayor de los costes. Este cambio es el más importante que puedo ofreceros. Esto significa que hoy en día ya hacemos piezas de serie. Aquí, en este caso, es una modesta pieza de plástico que anteriormente era inyectada para bicicletas Orbea. Hoy en día está hecha toda su serie en fabricación aditiva. ¿Por qué? Pues porque cada vez en el sector de las bicicletas las tiradas son más cortas y los cambios de modelo son más rápidos. En este modelo de flexibilidad, lo que le ofrecemos al cliente son varias cosas. Una, tener un cambio de modelo cuantas veces quiera, sin inversiones en untillajes ni en ningún tipo de herramienta para fabricar la pieza. Y dos, un almacén virtual. Es decir, él no necesita tener stock. Yo trabajo con una tecnología que en 48 a 72 horas le permite tener hasta 500 piezas en su casa. Eso es lo que nos permite eliminar cualquier almacén, cualquier stock intermedio. Nos permite cambiar de referencia sin tener obsolescencias. Nos permite una agilidad y una llegada a cliente y a mercado mucho más rápida de la anterior. Aquí es una foto un poco ininteligible, pero es simplemente para mostraros. La fabricación aditiva no es una tecnología, ni dos ni tres. Aquí aparecen siete, que son las matrices, de 15. Pero en la pasada feria de Fornex en Frankfurt, donde estuve la semana pasada, he visto otras cuatro o cinco nuevas. Quiere decir que el ritmo de cantidad de tecnologías que disponemos a nuestro alcance, cada año se ve multiplicado por dos. Esto es ingestionable para cualquier empresa que no esté especializada en el campo. Por ello, yo siempre aconsejo a cualquier empresa que quiera empezar a trabajar con estos temas que primero recurra a especialistas. Porque es imposible que alguien conozca todo esto sin estar específicamente enfocado ahí. De cada una de ellas, además, colgarían X materiales. Es decir, es una matriz bastante compleja. Y, como os decía, el pasar del prototipado a las fabricaciones en serie, no podemos llegar a millones de unidades, por supuesto, pero sí a varios miles, según qué tecnologías, o a varios cientos, según qué otras, puede ser la fabricación de un año, puede ser la fabricación total de la vida de algún producto, según qué sectores. Pero hay que tener en cuenta el tipo de equipo que estamos trabajando. Nosotros utilizamos, como veis aquí, dos tipos de tecnología, una para metal, otra para polímeros, que son las que hoy en día hemos considerado más funcionales y, además, más productivas. Es decir, fabrican a la máxima velocidad posible, al mejor coste posible y, por supuesto, con la mayor calidad posible. Hemos de tener también muy claro que la mecánica, el comportamiento de la pieza fabricada en 3D nunca va a ser exactamente igual que la fabricada de cualquier otra tecnología convencional. No va a ser igual, pero en ello hemos de trabajar desde la parte de ingeniería para conseguir el mismo resultado, o mejor. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Y también hay que tener en cuenta que los materiales con los que trabajamos normalmente vienen limitados por los fabricantes de equipos que disponen de unos parámetros para las máquinas que trabajan con ciertos materiales, no con todos. ¿Se pueden desarrollar nuevos materiales? Por supuesto. Lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero es lento y costoso. Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos y hay que tener en cuenta también que muchas veces hay que hacer pruebas antes de llegar a una solución definitiva. Entramos en casos reales. La planta de Mercedes-Benz en Vitoria tiene con nosotros muy buena relación y, sobre todo, con su parte de producción. Estamos haciendo muchos trabajos enfocados a la mejora de la productividad, de la eficiencia, de la no calidad y de los tiempos de montaje. En este caso, hablamos de un utillaje serie. Como veis, en la parte derecha, el utillaje es de color amarillo. Las piezas en azul son las piezas que ha de atornillar el operario en menos de dos minutos, ha de posicionarlas a cuatro puntos que referenciamos con el utillaje. En este caso, el reto pasaba por, en principio, una reducción de peso porque era un problema que teníamos en el origen. A la izquierda, arriba, el utillaje negro era lo que ellos fabricaban en su taller, que era el tubo soldado. Había una reducción de peso porque era imposible utilizar este utillaje 500 veces por día, entrar y salir a un vehículo, sin que el operario se lesione y sin que se causen daños de estética en la carrocería. Con lo cual, atacamos principalmente el tema del peso. Pero añadimos muchos otros beneficios sin apenas coste alguno. Simplemente modificando todas las puntas, mejoramos la ergonomía y el suaveizado de puntas eliminó también un montón de problemas de impactos. El plazo de reposición, que suponía anteriormente varias semanas, se reponía en menos de dos días. Y todo esto significó un ahorro integral de costes muy significativo. Para todo esto, hubo que hacer una serie de cálculos de elementos finitos, simulaciones, pruebas y ensayos. Pero, bueno, nos permitió hacer otras cosas más sencillas, como es el protecciones personalizadas. Hoy en día hay una gran cantidad de impactos que se producen en todas las líneas de montaje de automoción o de cualquier otro sector donde haya alguna automatización muy importante, que se produce simplemente por el contacto de un manipulador, de una herramienta, de una máquina, sobre un vehículo o un producto acabado. En ese caso, nosotros lo que hacemos es escanear, digitalizar, la zona que hay que proteger y fabricarla de manera personalizada. Con lo cual, con un material de bajo coste, como es el que veis ahí, es un poliuretano más flexible, que tiene manchas cero, etc., conseguimos eliminar muchos costes de no calidad de una manera muy sencilla. Otro tipo de utillajes que son totalmente funcionales, pues puede ser el utillaje para termoconformado o conformado de caucho en caliente. En este caso, el fabricante tenía un utillaje fabricado en aluminio mecanizado que le resultaba un 50% más caro de lo que resulta fabricarlo en fabricación aditiva. A pesar de ello, hubo que hacer, como veis en los diferentes colores, una hibridación, porque no vamos a inventar la rueda y no vamos a fabricar chapas en 3D. La chapa la compramos, los amarres los compramos en ferretería y fabricamos solamente lo que es personalizable, lo que es específico de cada uno de los productos a fabricar en este utillaje. Y hay otro gran mercado que cada vez es más importante tenerlo en cuenta y es el de los recambios. En los recambios, si a cualquier empresa le da miedo entrar en la serie del producto, que lo puedo entender, pues quizás el mercado de los recambios es menos tenebroso. Podemos empezar con hacer recambios. Este fue el caso de Fabreciar. Fabreciar no nos permite, y creo que no llegaríamos por tampoco las cadencias que tienen, a fabricar una serie para automoción, como es esta pieza, que es un manipulador para el asiento del cojín del copiloto y del conductor. Entonces, empezamos haciendo recambios. En este caso, en el que había emergencias, es cuando más fácil podemos entrar a hacer innovación, porque realmente el tenerlo cuanto antes es la prioridad. Hicimos varias pruebas de fabricación. La parte mecánica la pasamos sin problemas y hubo un problema con el tema estético. El acabado de las piezas de fabricación adjetiva no es tan perfecto ni tan liso como el de las piezas fabricadas, por ejemplo, en este caso, en inyección. Por lo cual, como veis en otras tecnologías que hay abajo de la imagen, tuvimos que investigar qué acabado había que hacerle a esta pieza para dejarlo lo más parecido posible a una pieza inyectada. Después de varios ensayos y pruebas, detectamos que el electropulido, con diferentes chips de cerámica y de porcelana, conseguía un acabado superficial con un RA3, lo más cercano a una pieza inyectada. Y, posteriormente, el tema de tintado y coloreado de la pieza fue otro tema a discutir y a validar con ellos, pero finalmente hemos llegado a fabricar esas piezas ya definitivamente aprobadas para el mercado de recambios. O también podemos hacer productos customizados, que es algo muy fácil de entender en la fabricación adjetiva. En este caso, no hablamos de prototipos, sino de piezas reales. En la imagen superior izquierda es el diseño original de la herramienta que Egamaster, en Vitoria, fabricaba para un cliente del sector petrolífero, en el que necesitaba un material amagnético, por el tema de que trabajaba en entornos como transformadores muy grandes, entonces necesitaba titanio. Pero el titanio, como sabéis, tiene un coste muy alto y nosotros lo que hicimos es un diseño para fabricarlo en adjetiva con un 39% menos de material. Esto significó, además, una mejora en el tiempo de suministro y una eliminación de todas las inversiones en utillajes que necesita esta pieza. Son piezas, en este caso, herramientas para clientes que están demandando una no muy alta cantidad de piezas. Por eso son productos personalizados, en este caso, para una estación petrolífera X. Si fuesen millones de unidades, seguiríamos estampando. Con lo cual, la fabricación adjetiva no va a eliminar ninguna otra tecnología. Es un complemento más, pero hemos de entender que es un complemento que ya está disponible en nuestra mesa de diseño y de fabricación. Con CAF hemos hecho también piezas de recambio. En este caso son piezas de metal. Son bisagras para la puerta del Metro de Madrid, en el que, como suele ocurrir, el plazo era lo más importante para tener una pieza. Querían reproducir la misma pieza y así lo hicimos en la imagen. Luego le hicimos una propuesta dentro del programa BIND 4.0, por cierto. Fue gracias a ese programa que tuvimos en este caso. Hicimos una mejora topológica para conseguir una mejora de peso que permitía al operario de mantenimiento tener una pieza de muchos kilos en menos kilos. Con lo cual, además, conseguíamos que el tiempo de suministro, el almacén y el stock intermedio se redujera brutalmente. Todo esto tiene un ahorro integral de coste significativo y, por supuesto, hoy en día lo podéis ver en el Metro de Madrid. Fijaros en alguna de ellas, si tiene el mallado ese, esa es una pieza de óptimo 3D. Otro utillaje interesante que podemos publicar, también gracias al BIND 4.0, es el tema de los utillajes para mecanizado. En el sector aeronáutico, por ejemplo, Aernova, está trabajando en turnos y en cantidades muy grandes y uno de sus grandes retos era cómo disminuir o cómo aprovechar más las máquinas de mecanizado, cómo no parar la máquina de mecanizado. Y, además de eso, mejorar la ergonomía, reduciendo el peso del utillaje, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos unos diseños de fabricación en aditiva para los utillajes de amarre de las piezas en ciertos utillajes de mecanizado. Con todo esto, además, lo que conseguíamos es disponer de un tiempo de repuesta muy rápido, disponer de posibles geometrías imposibles de fabricar en otras tecnologías convencionales y, al final, conseguir mejorar la eficiencia de su línea de producción, en este caso, en una línea de mecanizado. Es decir, que también podemos servir para ayudar al mecanizado. Es simplemente un último mensaje que quería lanzar y es el de que, para todo esto que os estoy mencionando, todo lo que hay detrás es lo que no se ve y es un esfuerzo que a veces cuesta mucho dar, ese primer paso. Pero yo os aseguro que en el 80 al 90% de los casos, todo el que ha empezado a trabajar en ello, con más o menos esfuerzo, al final le ha conseguido resultados que le han compensado con creces. Y, para terminar, simplemente deciros que pensando diferente es como vamos a alcanzar nuevas y más eficientes soluciones. Y las herramientas para pensar diferente ya están. El conocimiento para pensar diferente ya está. Solamente hace falta abrir las mentes. Muchas gracias. Gracias.